¡Hola, hola! Muy buen día, muy buena tarde, muy buena noche, dependiendo del momento en que se encuentren viendo este video. Les recuerdo mi nombre, yo soy Silvia Mar, les invito a suscribirse a este canal, a darle like al video, a compartir y por supuesto dejarme sus comentarios. El día de hoy estamos en una nueva faceta de esta colaboración que ha evolucionado y ahora es recomendaciones de catálogo. Si quieren ver cuáles son las cosas nuevas, los cambios y demás, les invito a que se queden conmigo. Muy bien, chicas, antes que nada, pues bueno, un súper agradecimiento a Rox, el corto tiempo que tuve de participar con ella en esta colaboración fue muy bueno. Rox del canal Un Perfumo, Una Historia, ella estuvo colaborando anteriormente en Lo Bueno, Lo Malo y Lo Juego de los Catálogos, que es la anterior versión de esta colaboración que ahora evolucionó y es recomendaciones de catálogo ahora. Rox, muchísimas gracias por el corto tiempo que estuviste o que yo estuve trabajando contigo. La verdad es que Rox es súper puntual, súper formal, siempre subía sus videos en tiempo y forma, nunca fallaba. O sea, es un gusto, la verdad, trabajar con ella y haber participado y pues bueno, la amistad continúa. Aunque ya no estén las colaboraciones, la amistad continúa y seguimos en contacto. Bueno, chicas, vamos a entrar al tema del día de hoy que son aceites para cabello. Recomendaciones. Creo que está más de más que yo se los comente, si ustedes, como siempre les digo, si siguen el canal, pues ya saben que mi favorito de favoritos, aceites, serums, sílicas, etc., como gustan llamarle, es el Elixir Deluxe de Leve. Ya tengo una reseña en el canal, les voy a dejar el link para que lo vayan a ver. Vean hasta dónde lo tengo, es de uso básico, porque yo se los recomiendo. La verdad es que ya saben, mi cabello ha tenido tratamiento, me hice queratina, me hice luces, bueno, yo quería cambiar, yo quería probar. Y les puedo decir que el día de hoy ya la queratina se está yendo, como pueden ver, pues mi cabello ya está regresando a su normalidad, ya está regresando a ser ondulado y demás. Y este le ha salvado literal la vida a mi cabello, me ha ayudado muchísimo, he sido muy constante, es de Belcorp. Si sale costoso, chicas, si sale un tanto costoso, tienen que agarrarlo en promoción, porque vienen paquetitos, que vienen varios, pero vale muchísimo, muchísimo la pena, es muy, muy buen producto. Es una seda, un aceite para el cabello, y hay muchas más, quise mostrarles, o les voy a mostrar el día de hoy otras que no conozco. Y pues bueno, Fuller, catálogo Fuller. En el catálogo de Fuller nos aparece esta, que es un tratamiento con aceite de coco. Dice que es con aceite de coco, restaura, hidrata y da brillo. Es como un tipo crema, pero tiene aceite de coco. He escuchado buenas referencias acerca de este, no es como tal un aceite para cabello, pero es bueno. He escuchado de abón, no conozco los de abón. Les voy a dejar un ojotito. He escuchado muy buenas reseñas de los aceites de abón. Dicen que son muy buenos, etcétera. Hay muchos aceites como de argán, más bien de argán, que son los más comunes para el cabello, para repararlo y demás. No he tenido el gusto de probarlos, a excepción de uno de Arabella, que no es de argán, pero es este de seda capilar. De siete aceites, la verdad es que a mí no me funcionó, no me funcionó, pero para nada, chicas, este. Digo, a lo mejor es mi tipo de cabello, el tratamiento que tiene y demás, que no hizo que bacheara conmigo. No sé si a ustedes les funciona. De todas maneras, si están interesadas en la campaña 13 de Arabella, sale esta seda capilar con siete aceites de 30 mililitros en $35 pesos. He escuchado que a algunas chicas sí les funciona y si les agrada, etcétera, pero en mi caso, yo la verdad, el aceite, el lixir, seda capilar que les puedo recomendar de catálogo es level. Pero les estoy mostrando otras opciones para que ustedes vean porque son recomendaciones de catálogo. Por aquí, en el catálogo siguiente de Stand Home, en la campaña número 10, aparece este, chicas. Este, que es un aceite, un tratamiento de nutrición brillo para el cabello. El primero está en $89 pesos y el segundo en $59. Voy a probar, la verdad es que sí, es un Argan Serum para que no se te pongan los pelos de punta, literal, así dice. Úsalo en el cabello seco o húmedo, deja el cabello sedoso, manejable, reduce el frizz, fórmula con aceite de Argan. Es un Argan Serum de 55 ml de Stand Home. Lo voy a probar porque, pues, el elixir deluxe es buenísimo, pero sí me sale un poquito costoso. Y si hay una opción un poquito más económica e igual de buena, que no dudo que sea bueno, pero el elixir deluxe, la verdad es que es literal de lujo, de los mejores. Yo lo súper recomiendo porque me súper encanta y me ha servido y literal me ha salvado el cabello porque el cabello pudo haber quedado... Yo tengo el cabello muy delgado y con tanta cosa que me dicen, chicas, pudo haber quedado mi cabello, pero mal, pero mal y no. Digo, sí quedé un poquito maltratado, pero pudo haber quedado peor. Y, pues, bueno, voy a probar este. Me encantaría que me dejaran sus comentarios para saber cuáles ustedes aceites de cabello han usado, cuáles son los que recomiendan, si nunca se han animado a probarlos. Si alguno les ha dejado mal el cabello, como en mi caso, que me pasó con el de 7 aceites de Arabella, y no quiere decir que sea mal el producto, sino que simplemente no machea o no va con este tipo de cabello o con los tratamientos que tengan. Yo les repito, el que les puedo recomendar enormemente es este de Level, el de Abom, que he visto muy, muy buenas reseñas y dicen que es muy bueno. Si ustedes lo han probado, pues me encantaría igual que me dejaran sus comentarios. Y, pues, bueno, chicas, bienvenidas nuevamente a esta faceta de recomendaciones de catálogo. Nos vemos próximamente el siguiente sábado y el horario cambió. ¿Se cambió? Sí cambió, chicas. A partir de las 8 de la noche de los sábados vamos a tener esta evolución de lo bueno, lo malo y lo feo ahora renovado o reloaded en recomendaciones de catálogo. Les agradezco muchísimo por ver y nos vemos en la siguiente. ¡Chao!